Para la segunda generación, ¿cómo está, señor Bombero Leal? El señor Bombero Leal. Nos trae el círculo rojo. El círculo rojo. Círculo rojo de los famosos. Los famosos le hacen preguntas a los concursantes y a todos los que forman parte de Rojo Fama Contra Fama. El primero es nuestro buen amigo Julián Eiffelmey. Julián Eiffelmey. Quien le hace una pregunta a Leandro Martínez. Leandro Martínez. Aquí está Leandro. Y dice así. Adelante, Julián. Leandro, quiero hacerte una pregunta a ti. Tenemos en Rojo un programa muy exitoso. Aprovecho de felicitarlos. Tenemos discos de Platino, discos de Oro, discos de Plutonio. María José Quintanilla ha vendido no sé cuántas mil copias. Ya tenemos el disco de María Jimena Pereira. Tú saliste elegido Mejor Compañero, lo que es un tremendo premio. Mi pregunta es, ¿cuándo vamos a tener el disco de este tremendo cantante que se llama Leandro? La verdad es que más pronto de lo que yo creo. Estamos trabajando en eso, buscando la oportunidad y bueno, con el apoyo de Televisión Nacional que siempre ha estado con todos nosotros, con todos los de Rojo. Sí, porque Leandro, hay que decirlo, está en Rojo el color del amor. Por supuesto. ¿En qué otro disco ha participado? En Rojo 1, en Rojo 2. Y otras grabaciones que hay. Y en otras grabaciones para Rojo and Roll, Rojo and Roll, ¿no? ¿Fiesta al Rojo? Tampoco. Ya, pero has estado en... Sí, has estado en El Color del Amor. Ya. El Color del Amor. Que es lo tuyo también, ¿no? Sí, de todas maneras. Muy bien, pues. Bueno, y con lo otro, con el disco personal en el fondo, estamos trabajando en eso y hay sorpresas, hay sorpresas. Así que... ¡Wow! ¡Ya se viene Leandro Martínez! Leandro Martínez. Grimanesa Jiménez llama a Paulina López. Paulina López. ¡Venga para acá, Paulina López! Dice así. Adelante, Trivanesa. Supe que habían eliminado a uno de tus contrincantes. ¿En este momento te sientes ganadora del concurso? Ay, ay, ay. Se fue uno de mis mejores amigos del programa, no un contrincante. Y ganadora, no, no me siento ganadora. Sé que soy buena y trato de mostrar lo mejor que puedo, mamá. Ay, sé que soy buena bailarina, me gusta lo que hago y trato de mostrárselo a todo el mundo. ¿Te doy mucho que se fuese Jorge? Sí, mucho, pero viene todos los días acá, ven. Ahí está. Ahí siempre, siempre. Está cómodamente, está echadito y en la capilla. Sí. Quiere cuidar la capilla. Nos viene a ver a nosotros, porque sabe que lo queremos mucho. Te viene a ver a ti. También. Donde fuego hubo, cenizas quedan. Así me contaron en el quisco. Oh. Marilu Cuevas llama a Leticia Zamorano. Leticia Zamorano, opción 10. Dice así. ¿Consideras justa la eliminación de Jorge? Eso lo sabe el jurado. Yo creo que si él decidió que Jorge se... No, no, no. El jurado obviamente tomó una decisión, pero te preguntan a ti. Si tú consideras justa la decisión que tomó a conciencia el jurado. Sí. La pregunta es para ti. Oye, si tú piensas que es injusta, dilo, el jurado no va a cambiar la votación porque tú hagas un comentario. Por ningún motivo dicen ellos. O sea, es su opinión y no hay problema. ¿Cierto, Ítalo? Ricardo, no hay drama, ¿no? ¿También qué opinas? Opine nomás, tranquila. No, no, sí, lo tengo súper claro. Sí, sí, yo sé que yo pienso lo que yo pienso. Tranquila. ¿Y tu opinión hoy día no va a afectar a tu presentación en el día de hoy? Sí. Tranquilidad absoluta. Sí, 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 no, sí, eso lo tengo súper claro. Lo que pasa es que igual es difícil comparando un poco con la otra gente que hay en el concurso, pero aún así no, no, yo creo que no es justo porque sí encuentro que el Jorge es muy talentoso y a pesar de muchas cosas, no sé, de que estudia y otras cosas, se ha tomado clases y se ha superado en él. Y yo creo que tiene en las condiciones. Y tiene carisma y tiene muchas cosas que requiere un bailarino. ¿Usted lo considera así un poquito en cuenta para quedar en algo? Sí. Sí. Ya. Silvia Santelices llama a María Jimena Pereira. María Jimena Pereira. Dedicado. Dedicado. Qué disco, ¿ah? Mi auto ya se lo sabe el disco. El asiento lo está cantando. De memoria. De verdad. Dice así. Jimena, tú has tenido varios éxitos en el último tiempo, ¿no? Te hemos conocido y te hemos descubierto como una cantante estupenda. ¿Te proyectas a futuro de qué manera? Me gustaría seguir siendo artista de por vida. Llegar a viejita y seguir cantando. Eso es lo que yo quiero. Dedicado. María Jimena Pereira. Un dobro.